Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir hasta un precioso rincón de Madrid, está en Valdemorillo, en el que tenemos esas dos últimas garantías. Se llama La Casona de Pizarro y ahí está Begoña Tormo, buenos días. Así es, estamos en Valdemorillo, en La Casona de Pizarro, un lugar de celebraciones que acaba de ser inaugurado la semana pasada. Hoy vamos a hablar no solamente de comer, sino de comer bien y comer con muchísima gente, porque la gente que tengo a mis espaldas tiene esa responsabilidad precisamente. Dar de comer a muchísimas personas en poquito tiempo y que coman bien y se vayan contentos. Hay dos personas que están ahora que van a conocer ustedes, en primer lugar Toni Canales, hola Toni. Hola, buenas tardes. Toni es el jefe de banquetes del Grupo Pizarro, tú eres el responsable un poco de eso, de que todo salga perfecto y de que todo el mundo que viene aquí a celebrar una boda, una comunión, un bautizo salga encantado de la vida. Exactamente, sí, más o menos. Y a tiempo además. Bueno, pues vas a ir preparando alguno de los menús y también estamos ahora mismo con Daniel Pérez. Dani, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Tú eres el responsable de cocina de aquí, de la casona de Pizarro, que también dais comida en carta. Carta, eventos, sociales, bodas, comuniones, bautizos, de todo un poquito. Bueno, vamos a hablar de lo que son los menús típicos de las celebraciones. Toni, no sé qué estás preparando exactamente ahora y con qué estás. Bueno, tenemos aquí una pericia escabechada y bueno, uno de los platos más representativos de Pizarro, de la nueva gastronomía, pues es una ensalada que hacemos de pericia escabechada con foie gras. Aquí tenemos la pericia escabechada, aquí tenemos el foie picadito, unos mezclums y bueno, un aliño de tomate con comino que le va muy bien a esta ensalada, le realza, le da sabor. Y bueno, pues vamos a disponer este platito que es muy sencillo. Pero este plato, tú estás haciendo uno, bueno, hay que decir, hoy es jueves, no es un día de celebraciones, no estáis sirviendo ahora mismo ninguna boda, entre otras cosas, porque si no seguramente nos habríais echado de la cocina porque habría aquí un ritmo frenético. Sí. Pero, ¿cómo se hace para no hacer una sino 300 ensaladas a lo mejor? ¿Podéis llegar a dar de comer aquí en este sitio? ¿Cuántas personas? Pues se puede albergar a 300 personas fácilmente y 400 sin ningún tipo de problema. ¿Y qué hacéis para hacerlo? Pues hombre, en realidad son ensaladas que se pueden ensamblar, o sea, se pueden hacer muchas de una misma tirada. Luego, realmente, estoy buscando, no encuentro... Claro, es que les tenemos aquí un poco acorralados con lo que vamos haciendo. La espátula, una espátula. Echa una mano Dani. Dani, mientras yo te pregunto, vosotros aquí ahora mismo, no tenéis lío, estamos diciendo que no es un día de celebraciones, pero ¿cuántas personas soléis estar en cocina? Pues según las bodas, por ejemplo, nosotros contamos a 30 comensales un cocinero, es decir, una boda de 120 somos 4, 240 somos 8... ¿Y sale el trabajo bien? Sale perfecto, porque si nos organizamos mucho, distribuimos en dos puntos de emplatado, siempre se empieza de delante para atrás, empiezas a emplatar, los camareros se empiezan a coger según has empezado tú para conservar siempre las temperaturas, entonces siempre sale todo bien. Y el truco es, me decía antes Toni, lo que son los pasos, tenerlo todo perfectamente medido, los tiempos, para que todo salga siempre perfecto. Tenerlo todo muy organizado, siempre trabajamos con los timers, que son cronómetros de cocina, entonces nos marcamos los tiempos y siempre tienes que ir dentro del tiempo. No te puedes pasar ni 30 segundos, si no ya empiezas a... ¿Cómo vas tú Toni, con qué estás ahora? ¿Qué estarías haciendo? Pues estoy preparando una ajada, hay que confitar muy bien esta cebollita, con un poquito de laurel, unas pimientas... Y ahora todo esto a confitar, de forma que cuando lo tengamos, lo montaremos con un poquito de fumé. Bueno, y si ya es complicado dar de comer a unas cuantas personas, un grupo de 20, 300, no digamos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay gente que tiene alguna intolerancia, alguna alergia? También eso vosotros lo tendréis que tener en cuenta. Claro, eso siempre lo llevamos apuntado en la orden de servicio, entonces sabes que un comensal de la mesa 4 es celíaco, otro comensal es vegetariano, entonces tú ya tienes preparados los menús aparte, para dárselos especialmente al camarero que lleva a la mesa. Bueno, porque estará también muy importante coordinarse, me imagino, con el jefe de sala, con el metre, para que todo vaya a los tiempos. Con vital importancia, la coordinación jefe de cocina, metre, es súper importante, porque él lleva todos los tiempos de la sala y nosotros llevamos los tiempos de la cocina. Bueno, pues os vamos a dejar terminando este menú, que luego vamos a enseñar, venid para acá, que os vean en casa también, que hoy que pueden, que están tranquilos y que pueden, bueno, pues relajarse un ratito con nosotros y enseñarnos cómo es esto de trabajar en una gran cocina para muchas personas. Luego volvemos y os enseñamos el resultado de este menú que tiene que ser perfecto para un día especial. Pues claro que sí, esa es la trastienda de las celebraciones, luego volvemos con Begoña a la casona de Pizarro y ahora son las 10 y 26. Sí, y como todos los jueves... Vamos con más cosas, que todo salga perfecto, eso es lo que desean todas las parejas el día que celebran su boda y muchas son estas fechas, ¿no? Pues sí, nos vamos a ir hasta un lugar en donde cuentan con muchísima experiencia en este tipo de celebraciones, porque han organizado ni más ni menos que mil. La casona de Pizarro, allí sigue nuestra compañera Begoña Tormo. Aquí seguimos, en Valdemorillo, en la casona de Pizarro, un lugar que acaba de ser inaugurado hace unos días realmente. Y estamos con Daniel Puente, él es el director general del grupo Fuente Pizarro. Daniel, buenos días. Buenos días. A nosotros nos ha llamado la atención y es de lo que estamos hablando hoy. Visitamos muchas veces muchos restaurantes, pero claro, es complicado dar de comer a un grupo de comensales numerosos. Si tenéis 300 o 400 personas que podéis vosotros tener fácilmente en una celebración, tiene que ser un estrés de vértigo prácticamente. Sí, bueno, nosotros aquí en el grupo Fuente Pizarro, con nuestra larga experiencia ya en banquetería, pues consideramos que se puede dar de comer perfectamente a un grupo grande de personas, 100, 200, 300 personas. Lo mismo que si tuviéramos un restaurante. Claro, pero además es un día muy especial, porque antes decíamos, tú puedes, como restaurador, si tienes un pequeño restaurante, un día puedes perder un cliente porque tengas un percance o alguna cosa. Y hombre, es una faena, es un drama para el hostilero, pero es algo subsanable. Ahora, en una celebración donde además ese día se ponen muchas expectativas, porque las bodas, los novios, bueno, pues quieren que todo salga perfecto, tenéis ese plus de responsabilidad. Sí. Y lo asumís. Lo asumimos y la verdad es que nosotros consideramos que para desarrollar un banquete hace falta un equipo humano importante y muy capacitado. Claro, el servicio también en sala es muy importante. Bueno, estamos mientras hablamos viendo los platos. Este es un ejemplo de uno de los menús que podríais tener. Sí. ¿Y cómo sería ese menú, por ejemplo? Pues aquí tenemos lo que es un entrante, que es la ensalada de cielo de Perdiz con dados de foie, una merluza rellena de escalevada con... ¿Con una ajada? Sí, exactamente, con la escalevada y con migas de oliva, de aceite de oliva. Tenemos también un taco de cordero lechal con champiñones rellenos. Y el postre sería un... lo que llamamos tres eran tres, que son, bueno, un postre de chocolate de cinco texturas. Chocolate, chocolate y chocolate. Este es un menú contundente. Bueno, pues como cuando vamos a una boda, pues este tipo de menús es lo que esperamos, ¿no? Un menú, pero un menú además con la presentación, porque también es verdad que cada vez la gente, bueno, pues cuida más la presentación, cuida más el entorno. Antes las bodas se elegían un poco por donde cabía el número de invitados que queríamos contar con la celebración. Ahora ya las parejas, bueno, pues se cuida muchísimo más el entorno, el lugar y también el menú, lo que se va a degustar, lo que se va a comer. Sí, exactamente. Además, los comisarios lo primero que ven es el plato, con lo cual es lo primero que les entra por los ojos. Es la impresión. La impresión, la presentación. Y bueno, desde nuestro grupo, pues esto siempre lo hemos cuidado. Y Máximo E ahora, cuando tenemos a, que hemos contratado como asesor de restauración a Pepe Rodríguez Rey, que es una estrella Michelin. Además, el de restaurante, el boío, un saludo, por cierto, a Pepe y a Diego, un gran jefe de sala. Sí, hoy no ha podido venir con nosotros, pero bueno, otra ocasión. Otra cosa, Daniel, porque estábamos hablando también que os adaptáis, porque vosotros no, decís que lo que tenéis es un servicio integral para que la pareja que se vaya a casar, que decide, pues lo haga todo a su gusto y esté perfectamente asesorada en todos los pasos, que significa, es una aventura, es una de las cosas que más estresa, las mudanzas, las bodas, ¿no? ¿Verdad? Las separaciones. Estamos hablando de un evento que se prepara con hasta dos y tres años de anticipación, o sea, de antelación. Entonces, nosotros asesoramos a los novios desde el primer minuto que contratan con nosotros e incluso desde antes. Y con peticiones a lo mejor de platos que quiera la gente, especiales también, que haya celíacos, que haya alérgicos, que haya... Cualquier tipo de petición que los novios deseen, menús especiales, celíacos vegetarianos, alergias, cualquier cosa que necesiten, nosotros se lo proporcionamos y estamos encantados de servirle. Pues nada, Daniel, a trabajar, ya sabéis, lo vamos a dejar aquí, un lugar fantástico, muy cerquita de Madrid, en un entorno estupendo también, para una celebración con un menú de lujo, como habéis visto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Bego. Ya sabes, si está preparando alguna celebración, quédese con el sitio que le hemos contado hoy. Menú de lujo para los novios. Yo creo que desde la boda Jaime Peña Fiel ya no deja en paz a la princesa Leticia desde que se casaron.